¡Buenos días! Buenos días. ¿Puedo hablar con usted? Sí. No sabía que hacía 100 años que su familia vivía en ese terreno. No les quería echar. Lo siento mucho. ¿Qué le pasa? Ah, no arranca. ¿Ha subido el starter? Sí. Bueno, no sé. No, así no. Ahogará el motor. Baje la palanca y vuelva a intentarlo. Sí. Tengo uno igual en Irlanda. El starter me extrañaría mucho. Buenos días. Adiós. La válvula. Joder, acabo de perder una hora. Menudo, ¡por de idiotas! No. No. Bien. Y ya no. Ni de él. Gracias.